Los comentaristas de TV Azteca, Christian Marginola y David Medrano, no dejaron pasar desapercibida un momento especial en la transmisión del Partido Amistoso de México ante Irak del día de ayer, todo esto en torno al despido de Miguel Herrera de Tigres. Y es que el anuncio del despido de él, Piojo Herrera cedió antes de que se llevará a cabo el duelo de la selección mexicana en Girona, España. Es bien sabido de que el ex técnico de los felinos no es del agrado de Christian Marginola y por su pasado en el tricolor, donde penosamente Miguel Herrera lo increpó hasta los golpes en un aeropuerto de Estados Unidos junto a su compañero Luis García. El comentario se dio cuando David Medrano comentó de la patada que le dieron a Jesús Angulo en el duelo ante Irak, siendo este jugador de Tigres de la UANL en la Liga MX. Martinoli vaya patada que le dieron a Jesús Angulo que regresando a Monterrey se enterara que tendrán nuevo técnico, dijo Medrano en la transmisión del México ante Irak. Ante esto, Martinoli reviró rápidamente al comentario de su compañero de transmisión al dar un comentario sarcástico ironizando con que algunos ya ponen a Miguel Herrera dirigiendo la selección. ¿Cómo, qué pasó? Bueno ya algunos ya andan diciendo que es candidato natural para la selección. David Medrano le contestó a Martinoli que sí de qué país iba a ser director técnico Miguel Herrera en un comentario muy sarcástico sobre la posibilidad de que llegue a dicho puesto. Al parecer el problema que detonó la salida de Miguel Herrera de Tigres de la UANL es que supuestamente se vendía con marcas publicitarias y eso no gustó en lo absoluto a los directivos, según David Medrano. Gracias por ver el video.